Miembros de la policía de diferentes departamentos del Comando Noreste realizaron operativos en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Mancorís resultando detenidas varias personas por posesión de drogas, porte ilegal de armas y motocicletas La relacionista pública de la entidad Xiomara Arias ofrece los detalles Donde resultó detenido Cecilio Jiménez de 45 años quien reside en el sector 24 de abril de esta ciudad por el hecho de ocuparse un bulto de color marrón conteniendo en su interior la cantidad de 93 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 324.7 gramos aún no determinado por el INACI Se ocuparon armas de fuego también, ¿verdad? Así es, ayer también fue apresado una persona donde se le ocupó una pistola Esto fue mediante operativos, en el día de ayer se realizaron amplios operativos encabezados por nuestro directorional, el general Suardí Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional